¡Hola a todos! Soy Bella y bienvenidos a What Remains of Edith Finch. Me han recomendado muchísimo este juego, al parecer la historia está muy bien contada y merece la pena jugarlo. Y para aquellos que lo hayan jugado, por favor, no spoileéis, os lo suplico. Y antes de comenzar, como os digo siempre, no os olvidéis de suscribiros para no perderos ningún capítulo. Y ahora ya vamos a empezar con esta historia, a ver qué nos depara. De verdad, estoy súper jadeada. A ver. Lo primero que veo es que está súper bien hecho de... Lo que sí me han dicho es que está como muy bien hecho la forma de contarte, lo que es muy inmersiva. ¿Qué? ¿Qué? Edith Finch. Muchas de esas cosas no valen. Vale. Vivi. Vale. Vale, vale. Que digo, tenemos que leer, ¿no? O sea, que tú has saltado esta valla. Qué curioso. No se puede correr. No se puede hacer zoom. Vale. Pues está muy bien, eh. Está muy bien lo de los mensajitos. No te lo decís bien. Vale. Desde el funeral de mi hermano Luis. No traspasen. No traspasen. Vale. Vale. ¿Se puede bajar por aquí? A ver. Vale. 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 Ah, vamos a llegar a la casa Tengo que ir a otra manera de llegar aquí Me gusta la ranita Wow Wow I asked Edie once about the dragon in the pond She said it had killed her husband She had killed her husband Damn Me pareció como una broma extraña para mí, incluso entonces. No se puede correr. Lo he intentado, pero no fui. ¿Por dónde vamos? 17 años tiene nada más la chica esta. Oh, puedo entrar por aquí. ¿Puedo entrar por aquí? ¿Puedo entrar por aquí? ¿Puedo entrar por aquí? ¿Cómo está esto, no? ¿La estás de tú? Ok. Comida china por un todo. Vale Aquí algo más Vale, vamos a seguir por aquí Vale Vale Mi mamá era la única de nosotros que podía imaginar la gran granada Edie viviendo en una casa de enfermos. Aquí se ve el tráster. Vale, vamos por aquí. Parece una película, o sea, parece de terror, ¿sabes? Puede que es un día. Parece el inicio de una, de un juego de terror. Vale. Sótano. Sí. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara along with the rest of the house A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night It seems like the family has had very bad luck Let's go first to the graveyard Let's close it Well, here we can't go Let's go Silla de la bisabuela A modo de mirilla Vale, esta casa es muy grande Calvin Sven Eddie No se sabe Gregory Pone las fechas de cuando murieron Y todo Oh, era una actriz infantil parece Ok ¿Para quién se puede ir, no? Aquí era Barbara ¿Para dónde se puede ir, no? ¿Para dónde se puede ir, no? ¿Para dónde se puede ir, no? Es curioso, ¿se puede mirar las otras, también? Vamos a ver Calvin Su hermano muerto Curioso Esto es un baño Y pone Gregory Vale Estás tratándome Vale Uh, hay una puerta abierta Molly Joder Joder Era Murió con 10 años Dios Joder 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 Esa es una zona de 20 millas de viajes submarinos, ¿no? Vale ¿De dónde? ¿De dónde? Bueno Ok Esta no era la niña que había muerto con 10 años Que curioso, ¿te habéis fijado que tiene, como ella dice, como una jaulita pequeña? Estaba diseccionando una estrellita de mar Dec 13, 1947 Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen It started when mom sent me to bed Without dinner I woke up and I was starving So I looked around for something to eat Wow, somos moli Somos moli Se comió Con la caculla Se ha ido el bicho A ver Tiene hambre Olé Siento que es una niña No paré de comer y comer ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Esa noche me comí Pero esto es venenoso Eso es venenoso ¿Era un gato? ¿Qué demonios? ¿Están ahí los señores? Otro pajarito Va a ser alcance ¿Qué curioso? ¿Qué? ¿Qué? Que no volvería a subir Pero lo único que me importaba Era comer al pájaro Pero niña No engullí Y luego, yo era un owl Primero, todo lo que escuché Era el viento Luego, yo escuché Los lábos Nibblar en el árbol Ok Los caballos. Imaginé que el lugar se veía y veía la mente a través de las escuelas. Yo lo agarré, y no lo cogí un poco, pero en vez de irme a encontrar algo más grande. Algo mejor. Un rabito mamá. Vale. No podía parar. Pero que... ¿What? Pero... ¿Qué hago ahora con mi vida? ¡Vamos! No entiendo esto, chicas. Dios mío. Vale. Pobrecita. ¿Dónde está? Me he perdido. Ahí está. Vamos, vamos. Concho. Que se flipa cuando va corriendo. ¿Es una serpiente? ¿Es una serpiente? ¿Es una serpiente? No estoy en el puro. No estoy sincera. No estoy sincera. No lo he entendido. No estoy sincera. No lo he entendido. No se, no estoy sincera. Yo acabo de comer una persona No, no, no ¡No! Nadia está allí Sigue siendo un monstruo La vieja tubería Curioso Battle Qué gracia lo del monstruo de... Esta no es esa Esa es ella Su gracia Mi estómago Todo mi estómago comenzó a crecer No 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 No